Me voy a enfocar en la lectura del Evangelio del Cuarto Domingo de Cuaresma, que trata básicamente de una historia que ustedes seguramente conocen muy bien, la historia de la parábola del hijo pródigo. Yo quise titular un poco la charla que les voy a compartir con las mismas palabras que dice el hijo menor cuando parte del país y se da cuenta de lo que estaba viviendo. Me levantaré e iré a mi padre. Y yo quería comenzar esta charla, basar esta charla más bien a partir de esta pintura, una pintura que seguramente muchos de ustedes han visto, una pintura que hizo Rembrandt, el pintor holandés, más o menos en el siglo XVII, año 1669. Una pintura que impacta, que me gusta mucho y que creo que captura muy bien como la esencia del Evangelio que vamos a compartir en un ratito. y es como una muestra de la herramienta tan eficaz que es el arte, como para evangelizar, para comunicar a todos los que la vemos, como ese misterio que recoge en ella. Y en esta pintura en particular es como una especie de escuela, la verdad, de la misericordia de Dios, que es el tema al que vamos a ahondar en esta charla y hace el cuarto domingo de cuaresma. Yo sé que ustedes todos se saben la lectura, se la saben muy bien, hasta me la podrían decir de memoria, pero solo para refrescar, para que la tengamos muy presente, quisiera leerla así brevemente y luego empezar la reflexión a partir de ahí, ¿está bien? Y vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todos los suyos, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y no hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le robó que entrara, pero él replicó, hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya. Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y revocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Pues retomando este evangelio, refrescando nuestras memorias, recordando lo que ocurre en él, yo los invito, las invito a a meditar esta pintura, dejar que que nos interpele, que nos hable cada una de estas figuras que vamos, que vemos en pantalla. Yo les proponía, les propongo primero enfocarnos en la primera figura de la parábola, el hijo, el hijo menor. Te invito a mirar cómo está vestido. Sus vestiduras están rotas, están estrujadas, simbolizando un poco, ¿verdad?, esa miseria en la que se encontraba. Lleva un pie descalzo. Esa indigencia en la que se encontraba. Y ese estar descalzo, especialmente en aquella época, representaba también una esclavitud. En aquel tiempo, ¿verdad?, los esclavos eran los que andaban descalzos. La gente de dinero, la gente que tenía riquezas, sí andaba calzada. Entonces, es curioso, ¿verdad?, que Rembrandt pinta a este hijo así con sus vestiduras rotas, descalzo de un pie, simbolizando como esa esclavitud en la que se encontraba. La esclavitud al pecado, la esclavitud a su vida desordenada, a sus deseos, a una vida centrada en sí. Pero miren cómo llega el hijo menor a su padre. Llega arrodillado, ¿verdad?, arrodillado, una postura, ¿verdad?, de arrepentimiento, de constricción, de dolor de corazón. Humillado en cierto sentido, no con la connotación que a veces le damos, le podemos dar hoy día, negativa, sino que humillado en el sentido de reconocer quién es, tal como es. así se acerca a ese padre. Reconoce su culpa, su desorden, su pecado, no le esconde. Se presenta así como es. No llega pretendiendo ser alguien que no es, ¿verdad? No llega diciendo que es el hijo exitoso, ¿verdad?, que administró bien la abrencia que le dejó su padre. no llega contando cosas que no son. Llega así. Se presenta al padre tal cual es. Y le dice, nos podemos imaginar, ¿verdad?, utilizando, basándonos en el pasaje que acabamos de leer y también, pues, agregándole un poco, ¿verdad?, con nuestra imaginación. Le responde el hijo, aquí estoy. Aquí estoy, padre. Tal cual, tal cual soy. he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. ¿Y qué podría esperar el hijo de su padre, ¿verdad?, en esas circunstancias. Si recuerdan el contexto, ¿verdad?, en el que vivió Jesús en aquel tiempo, la llamada ley del talión, ¿verdad?, las transgresiones como la suya, la de ese hijo menor, pues, a veces se castigaban severamente, ¿verdad?, con un castigo recíproco, de igual grado a la transgresión que se cometió. Esa era un poco, ¿verdad?, la lógica de aquel momento. Entonces, el hijo regresa un poco teniendo muy presente el posible castigo que podría esperar de su padre. sin embargo, ¿cuál fue la respuesta del padre? Y ahora les invito a mirar esta imagen, la segunda imagen, en el cual queda muy claro, ¿verdad?, la respuesta del padre con esa mirada. Ese rostro que pinta Rembrandt, pues, comunica regocijo, alivio, ternura, serenidad, alegría de que finalmente ese hijo perdido regresó a casa. Esto es lo que siente el padre, ¿verdad?, cuando mira a su hijo a lo lejos, lo ve a la distancia, si recuerdan en el evangelio, después que regresa, después de tanto tiempo, y sale corriendo, sale corriendo a su encuentro. Es un padre que no le pregunta dónde había estado, cómo había gastado su herencia, o por qué estaba en condiciones de miseria, o por qué había tardado tanto en regresar. No hace nada de eso. Simplemente llega corriendo a su encuentro, lo ve a la distancia, sale corriendo, se lanza, le echa sus brazos al cuello y lo besa. Y ante el perdón que le pide el hijo por su conducta, ¿verdad?, ¿se acuerdan? El hijo le dice, padre pecado contra el cielo y contra el cielo. Tenía su discurso preparado y el padre le interrumpe e dice, no, comamos y hagamos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Esa es la respuesta del padre. En fin, el padre lo recibe con misericordia. Así podemos ver en esas manos, ¿verdad?, tanto la derecha como la izquierda, una misericordia que abarca tanto la ternura de una mano materna como pueden ver en la mano izquierda de esa imagen, una mano más suave, más áspera, una misericordia que abarca esa ternura de la madre, pero también, como pueden ver en la mano derecha, la seguridad, la confianza de una mano paterna, de un padre. Es decir, este padre que representa a Dios recibe a su hijo menor como padre y como madre, con la ternura de la madre y con la seguridad que brinda también un padre. Un padre. Y también eso representan un poco las vestiduras que tiene puesto el padre. Si se fijan, está lleno de capas y capas, de vestimentas finas, en contraste con las que tiene el puesto del hijo, que significan, representan riqueza, ¿verdad? Pero es una riqueza que no es material, es una riqueza que como dice San Pablo, ¿verdad? En la carta de los Efesios, es una riqueza, la riqueza de Dios es en misericordia, una riqueza en misericordia. Y ahora les invito a fijarse en el rostro del hijo menor, en esa misma imagen. El hijo que no mira hacia un lado. Es una especie, si se pueden dar cuenta, ¿verdad? Es una especie de rostro como de niño, casi de como de feto, un poco. Y es que ante ese corazón misericordioso del padre, que antes de condenar o de juzgar o acusar, como puede hacer a veces el mal espíritu, celebra el regreso de su hijo con el mejor de los banquetes. Pues es como si el hijo volviera a nacer, por eso esa cara de niño, ¿verdad? De recién nacido, al menos a mi parecer, como si volviera a nacer, como si fuera una criatura nueva, porque el perdón de Dios restaura, renueva, consuela, levanta, impulsa a vivir nuestra libertad como hijas e hijos de Dios. Un Dios que nos quiere ver alegres, nos quiere ver de pie, viviendo en plenitud, porque así recordarán lo que dice San Irineo, que la gloria de Dios es que el hombre y la mujer vivan, es lo que precisamente quiere ver Dios en nosotros. por eso aparece el hijo con su otro pie también calzado, si se fijan en la figura de la mano izquierda, un pie descalzo que representaba la esclavitud, como les decía, la esclavitud en la que vivía, pues a sus deseos desordenados, etcétera, pero su pie derecho, bueno, el pie que está a la parte derecha está calzado, y es como un símbolo de eso, de esa dignidad, esa libertad que le devuelve el padre cuando lo acoge en sus brazos, ¿verdad? ¿Recuerdan que les decía que los esclavos eran los que andaban descalzos y los calzados pues los que tenían libertad, y es representación de esa libertad que le regala, que le concede Dios al perdonarlo, pero es una libertad ¿para qué? ¿verdad? Una libertad para amar, para compartir eso que vive ese momento íntimo profundo de misericordia que tiene con el padre para compartirlo con otros, eso que ha recibido gratuitamente de su padre. Y eso es lo que celebramos en el sacramento de la reconciliación, por eso la iglesia lo recomienda tanto, que no es un tribunal de condena como dice el Pablo Francisco, sino que es un espacio de encuentro con la misericordia de Dios. Así como así como se ve en esta imagen. Ahora les invito a mirar el rostro del hermano mayor. Es un rostro de indignación, posible rabia, envidia, como si dijera este es el colmo, este es el colmo, esto es lo que faltaba. Y eso precisamente es lo que hace, ¿verdad? Lo que se va a quejar con su padre y le dice hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecerte y ni un cabrito me das para comérmelo con mis amigos. Y este, fíjense como le dice, ¿verdad? Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, hermano de él, ese hijo tuyo como si no estuviera relacionado y a ese sí le das, ese que despilfarró toda su herencia. Y yo que me porté bien, yo que hice todo lo que me pediste, así me tratas y aquel así. O sea, el hijo mayor lo tenía todo, como le recuerda el padre, siempre has estado conmigo, todo lo mío es tuyo. Y sin embargo, no compartió la alegría del padre, la alegría que sintió el padre por el regreso de su hermano menor. Yo creo que bueno, es importante hacernos esta pregunta a nosotros también, ¿verdad? ¿Cuántas veces vivimos eso que vivió, que experimentó el hermano mayor en nuestros propios corazones? ¿Cuántas veces nos cuesta alegrarnos por el bien, incluso la conversión de otros? En vez de celebrar con ellos, los miramos con envidia, con incredulidad, con sospecha. Esto seguramente está escondiendo algo. No sé. ¿Cuántas veces nos ponemos a prueba o ponemos a prueba a Dios cuestionando la legitimidad de lo que él quiere y lo que él decide obrar en los corazones de las personas? Por pura bondad suya. ¿Cuántas veces nos hemos hecho? La envidia del hijo mayor demuestra quizá que aunque ciertamente él había permanecido en la casa de su padre toda su vida trabajando fielmente, cuidando bien su herencia sin malgastarla, al parecer su corazón estaba también en tierras lejanas, deseando haber disfrutado las libertades que disfrutó el hijo menor. Parece que quizás él también necesitaba volver a casa, así como hizo el hijo y encontrarse con ese padre misericordioso. vayamos fijándonos en estos distintos personajes. Y por último, yo quiero que se fijen mirando esta imagen en dos personajes en específico que están de fondo. Un señor que está al lado de, sentado al lado del hermano mayor, está parado, y otra persona que está como asomada en la puerta como mirando lo que está ocurriendo. Primero les pido que se enfoquen en este señor que está sentado que parece que tiene su mano en el pecho. Parece que está diciendo como internamente eso que hacemos nosotros cuando leemos el, cuando decimos el, el yo confieso, por mi culpa, por mi culpa. Parece que con su mano en el pecho se identifica con el hijo pródigo. Se identifica con, con el pecado, con el desorden de la vida del hijo. Reconoce con humildad, ¿verdad? Que él también, que él no es ajeno a la realidad que está contemplando. Porque a veces, ¿verdad? Decimos, no, pues eso miramos como que desde fuera de la cancha como si fuera el desorden o los deseos desordenados o el pecado, etcétera. Cosas que pasan por allá y pero nosotros acá no. Y sin embargo, él dice, me aculpa, me aculpa, ¿verdad? Por mi culpa, por mi culpa. Yo también me reconozco, yo conozco esa realidad, yo la he vivido también. La importancia también de identificarse con el, con el dolor de otros, ¿verdad? Con la vida desordenada de otros. Y en segundo lugar, esta, esta persona que se asoma, ¿verdad? Y que contempla así un poco de lejitos y dice, pues su rostro parece ser de felicidad un poco de una persona que se deja contagiar, ¿verdad? Profundamente por eso que se está viviendo en este momento tan íntimo, tan bonito, de un encuentro de dos corazones, el encuentro del corazón del hijo menor con su padre misericordioso y que se contagia, ¿verdad? De alegría por eso que ve y que quiere seguramente salir, ¿verdad? Y contarlo, no se puede contener y quiere compartir eso que ve con otros. Especialmente aquellos que puedan, que ella vea o es que esa persona vea que estén más desanimados, más desconsolados, etcétera. Y finalmente, para cerrar esta parábola, ¿verdad? ¿Jesús la hace a propósito de qué? No sé si se acuerdan, ¿verdad? Que comienza este evangelio que leí comienza con esta frase, ¿verdad? En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, este recibe a los pecadores y come con ellos. El propósito de esta parábola que cuenta Jesús en ese espacio, en ese momento, es para darle una lección a los fariseos y a los escribas, ¿verdad? Yo creo que esa lección se resume muy bien, esa lección que les quería dar se resume muy bien en este versículo del evangelio de Lucas. Sean misericordiosos como su padre es misericordioso. no son las personas sanas las que necesitan médicos, sino las enfermas. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Esa era la esencia, ¿verdad? El mensaje que quería comunicar Jesús a través de esa parábola tan sencilla pero tan profunda y de cada uno de los personajes que logra capturar Rembrandt, ¿verdad? en esa pintura. Yo simplemente les invito esta noche para la actividad en grupos. Pues ahora espero que se dejen interpelar por cada una de esas personas y que se encuentren ustedes mismitos ahí, ¿verdad? Como yo me encuentro y me identifico con uno u otro porque creo que son muy elocuentes esos personajes. Dicen mucho de lo que podemos llegar a ser o lo que hemos sido, ¿verdad? Cada uno, el hijo menor, el hijo mayor, el padre, el que se asoma por la puerta y mira con alegría, el que se reconoce el creador, etcétera. Y en este compartir invitarles a reflexionar sobre tres preguntas. Primero, ¿en qué momento o momentos has experimentado la misericordia desbordante de Dios en tu vida? Así como el hijo menor con ese encuentro con el padre, ¿cómo has experimentado tú la misericordia de Dios? Segundo, ¿cómo te invita el Señor en concreto? Muy en particular a responder a ese amor, a esa misericordia que te regala gratuitamente, ¿cómo te invita a responder a ella en esta cuaresma? Y en tercer lugar, a pensar, a reflexionar en dónde me ubico yo en esa pintura, en esa escena, ¿con qué personajes de la pintura te identificas en estos momentos y por qué? de la pintura, en esta pintura, en esta pintura, ¿qué es lo que haces a la pintura? a la pintura, en esta pintura, en esta pintura, en esta pintura, Gracias.